Para la niña más linda del mundo, esto es para ti Salomón Sánchez y su cadencia internacional Recorriendo el mundo sin tu amor, porque tú ya no quisiste ser mía Camino con fe de encontrar a alguien que pueda curar A mi alma que quedó toda lastimada Yo no entiendo por qué cambiaste tanto mi amor Porque de pronto tú ya no me querías Si juraste amar sin lastimar y resulta que ahora ya no estás Qué triste realidad la que hoy vivo por no estar contigo Y lleno el corazón herido Cuánto me ha dolido el no estar contigo En mi camino busco un nuevo cariño Que me pueda curar A mi corazón herido Francisco Silva y Cristian de la Cruz Oye que sabor Los jefes de la luna romántica Recorriendo el mundo sin tu amor Porque tú ya no querido el no estar contigo Porque tú ya no quisiste ser mía Camino con fe de encontrar a alguien que pueda curar A mi alma que quedó toda lastimada Yo no entiendo por qué cambiaste tanto mi amor Porque de pronto tú ya no querías Si juraste amar sin lastimar y resulta que ahora ya no estás Qué triste realidad la que hoy vivo por no estar contigo Y lleno el corazón herido Cuánto me ha dolido el no estar contigo En mi camino Busco un nuevo cariño Que me pueda curar A mi corazón herido Familia Sánchez Familia Sánchez Goza Branton y Michelle Ali y Gibran Milán Sánchez Milán Sánchez